Programación de clausura de la décima tercera edición del Campeonato Intercomunidades. Las enormes destrezas mostradas en estos meses, el compañerismo conquistado así como la ilusión y el entusiasmo hacen que todos tengamos hoy una gran satisfacción por la que estamos muy agradecidos. Que quiero felicitarlos y convocarlos a seguir participando en tan importante campeonato denominado Intercomunidades, cada vez más, ya que cada joven que hace deporte es un joven menos que se vuelca la droga. Realmente da la diversión, el entretenimiento para el fin de semana con un promedio de 1.500 personas por fin de semana. Los grandes responsables de esto, 13 años después, rinden homenaje y dejan sentado el eterno agradecimiento a Jorge Adiar y Fausto Lojan. Premiaciones del ecuavole. Cuarto lugar en las mujeres, el ecuavole. Cuarto lugar el equipo de Norambote. El tercer lugar corresponde al equipo de San Gerardo. El segundo lugar para el equipo de San Antonio de Ripcay. Ahora rogamos la presencia del campeón en la categoría mujeres al equipo de Sula. En la categoría ecuavole, en la Serie B, el equipo de Cobradía. A los jugadores del equipo de Santa Ana. Tercer lugar en la categoría ecuavole y Serie B. Segundo lugar en la categoría ecuavole y Serie B, el equipo de Pichanillas. El aplauso para los monarcas en la categoría Serie B, disciplina del ecuavole y el plantel de Rumi Pamba. Santa Teresita, cuarto lugar en la Serie A. Equipo del Sporting Leocapa, tercer lugar en la categoría ecuavole. Serie A. Cachi se hace merecedor de las respectivas medallas de plata. Y llamamos la presencia de los jugadores del equipo de Sula. Campeón ecuavole y Serie A Intercomunidades 2014. Con el reconocimiento en el fulbito. Vamos a empezar con la Serie B. Vamos a empezar con la Serie B. Llamamos entonces a un representante, el cuarto lugar, fulbito Serie B, el equipo de Masta Grande. Un representante. Tercer lugar, el equipo de Cofradía. Llamamos a los vicecampeones, Serie B, fulbito. Al equipo, a 15 jugadores del plantel de Parcus Pamba. Rumi Pamba, campeón fútbol Serie B Intercomunidades 2014. Invitamos al cuarto lugar, Serie A, Intercomunidades 2014, al plantel de Cachi. Y ahora invitamos la presencia del tercer lugar, fulbito Serie A. Al equipo de Sula. El aplauso para Santa Teresita, vicecampeón Intercomunidades 2014. Momento de invitar la presencia al campeón Intercomunidades año 2014, al equipo Sporting Leo Capa. Quiero llamarles al resto de comunidades que se integren y podemos ser más. Y no sé por qué, las autoridades del cantón no están aquí, porque sí quería decirles que nos ayuden para tener una cancha nuestra. Vamos con reconocimiento a la última categoría. A las damas. Les hemos dado ese honor para cerrar con broche de oro este Intercomunidades 2014. Vamos a premiar a las damas en la categoría de fútbol. En el cuarto lugar, a una representante del equipo Liga de Cauquil. Momento de convocar la presencia del tercer lugar. A las jugadoras. 15 jugadoras. Llamamos, convocamos al equipo de Eclipse El Pongo. Eclipse El Pongo. Tercer lugar, San Pedro de Pongo. En el segundo lugar, Intercomunidades 2014. Zafándose de algunas series de la tanda de penales. Con esas condiciones, llegaron a la final. Se han convertido en la gran sorpresa de esta temporada. Desde ese pedacito de yunquilla que nos corresponde. Desde corazón de lenta. El equipo Liga de Lenta. Campeón. Mujeres. Intercomunidades. 2014. Pues quisiera decirles de todo corazón que para el próximo año y los años venideros sea de mucha más acogida. Y que todos entreguemos en la cancha lo que es el amor al deporte.